Hola chicos y chicas y bienvenidos al canal Antes de nada quiero que, por favor, perdáis un minuto de vuestro tiempo en observar mi camiseta ¿Puede haber un mensaje más bonito que este? Don't back, don't look back, this just, this just, this just world life Don't back, this just, this just, this just world life, don't back No mires atrás, solo hay una vida, no te arrepientas Creo que es un mensaje precioso, un gran mensaje y un gran regalo Así que muchas gracias Miriam, sabes que te quiero Y vamos a empezar con el vídeo de hoy Dejando atrás un poco todos los tips de ser duper, todo ese aburrimiento y todos esos trámites que ya hemos hecho Hoy os traigo un review de maquillaje Como sabéis chicas, existen varios tipos de piel y a nosotras nos ha tocado la piel grasa No es que sea mixta, ni seca, no, es grasa, es aceite de oliva puro pero virgen extra Así que no os deprimáis, es nuestra piel, pensad que tenemos muchas ventajas a largo plazo De verdad que son muchas Y os diré que nuestra piel es más elástica que las pieles secas Es decir, que en un futuro será menos probable que tengamos líneas de expresión, arrugas Así que vamos a ser muñecas de porcelana dentro de 40 años Nuestra piel también es más resistente a efectos ambientales Es decir, cuando hay frío, cuando hay temperaturas extremas, nuestra piel se resiente mucho menos Pero cuando hay calor, sudamos más Así que no nos queda otra que amar nuestra piel Estar agradecidas por la piel que tenemos Y poner un poquito más de cuidado con los tratamientos que usemos Nada más Pero como os he dicho, este vídeo es un review Y lo primero que os quiero decir es que Chicas, he encontrado el maquillaje perfecto para nosotras Después de muchísimo buscar y de utilizar otros maquillajes Que realmente no me hacían bien Y parecía una croqueta andante He encontrado uno que posiblemente muchas ya conoceréis Pero yo estaba un poquito reticiente de comprarme o no comprármelo Porque todos habían fallado Pero este me ha dejado sorprendida Es el infalible 24 horas mate de L'Oreal ¿Qué deciros de este maquillaje? Me ha sorprendido en muchos aspectos Y el primero de ellos es la textura que te deja en la piel Es como si tuvieses piel de porcelana Es que se come toda la grasa de tu piel Y te deja un efecto mate increíble Pero no es mate cuarteado Porque sí que es verdad que he tenido otros maquillajes Que dejaban un efecto muy mal Como a trozos Y además muy suave Es algo muy extraño Por eso me gustaría que si vosotras también tenéis la piel grasa Lo probaseis De verdad Es un dinero bien invertido Yo he probado varios tonos Y creo que el que mejor va con mi piel Es el 30 Miel Honei Dura muchísimo Yo lo he comprado en Druni Pero sí que es verdad que está en todas las tiendas de maquillaje Y cuesta 8,90 Es más caro que el de Del Plus Yo os lo recomiendo Me duele en la alma gastarme mucho dinero en maquillaje Porque no sé Creo que me lo podría gastar en estar con mis amigos o con mi familia Haciendo algo más productivo Pero merece la pena No os gastéis dinero en uno, en otro, en otro y en otro Probando Cuando esté Yo os prometo que os va a gustar Y ahora os voy a hacer una comparación Con los otros maquillajes que normalmente utilizo yo Vale Serían estos dos Este es el que siempre he estado utilizando Que es el Perfección Satin Que es de la marca Deli Plus De Mercadona No va mal Pero es lo que os digo A veces deja como efecto cuarteado Y veo que no conseguía el efecto que realmente yo quería Vale Sí es mate pero es seco Te quita tanto el brillo de la piel Que no parece natural Y a fin de cuentas queremos que la piel Cuando tú te maquillas tenga un efecto natural Cuesta 5 euros o así Es muy económico Es de Mercadona Y para las que os maquilléis Muy poquito O queráis el maquillaje para eventos muy puntuales Sí que es verdad que os recomiendo Quizás que utilicéis este Yo suelo maquillarme a diario Pero ahora Por eso ahora os quiero hacer una distinción Entre este maquillaje Y otro que también utilizo Un consejo Si vivís en tiendas Uff Tiendas En ciudades grandes Podéis ir a Primor Creo que es mucho más barato Creo que sí Que le quita 2 euros o así Como os he dicho son 8,90 Y creo que en Primor está mucho más económico Ahora os voy a contar un truco que yo utilizo Para Porque últimamente no sé qué me pasa Que no me apetece maquillarme Estoy vaga Me levanto por la mañana Y me da muchísima pereza Tener que maquillarme Así que cada día utilizo Menos productos Y me echo base ya Por echarme Así que Entre diario He decidido Que lo que voy a hacer es Utilizar la BB Cream Que diréis ¿Estás loca? Dices Que tienes la piel súper grasa Y vas a utilizar la BB Cream Vale Lo que estoy haciendo es Echarme un poquito de antejeras Por las mañanas Y luego con una esponjita Echarme Un poco de BB Cream Por la cara A efecto De crema Nada más Y luego Los polos translúcidos Porque como os digo Para hacer Cosas cotidianas Del día a día He decidido que ya No quiero maquillarme más El otro lo voy a utilizar Cuando sean Eventos Más largos Por así decirlo Que quiera que el maquillaje Me dure más Pero sí que es verdad Que voy a utilizar La BB Cream Para Por las mañanas Por ejemplo Quieres hacer algo por la mañana Y luego te vas a ir a tu casa Para que vas a estar Todo el día Con el maquillaje Muy hidratante Sí Pero para unas cuantas horas Sí que os va a durar Y no vais a notar Esa sensación De piel Súper grasa Además Tiene protector solar De 50 Creo que es Muy buen maquillaje Si tuviese la piel Menos grasa Lo utilizaría todos los días Porque hace una mezcla Es Es La mezcla perfecta Hidratación Y color ¿Qué más se puede pedir? Ahora os voy a dejar El último consejo Para Las croquetitas Que somos nosotras Tened mucho cuidado Con el jabón He conocido varios casos De personas Que tienen la piel Muy Muy Grasa Y lo que están haciendo Es echarse un jabón Efecto Ultra seco Por así decirlo Es decir Se lavan la cara bien Con jabón Y cuando se secan La piel Se les ha quedado Tan tensa Y tan tirante Lo único que eso Os va a producir Es un efecto rebote En las glándulas sebáceas Es decir Vais a tener Mucha Más Grasa No os olvidéis De desmaquillaros bien Y de utilizar Un buen jabón Que cuide Y mime vuestra piel Y por último Tenéis que hidrataros La piel Por mucha grasa Que tengáis La piel Hay que hidratarla ¿Vale? Por eso yo os recomiendo Que os la hidratéis Por la noche Y yo por la mañana También me la hidrato Pero sí que es verdad Que cuando me levanto Me lavo los dientes Me echo la crema Y espero Una horita o dos Para maquillarme Para que mi piel Absorba bien La crema Bueno pues estos son Mis consejos Para aquellas chicas Que tengan la piel grasa Y os digo nada más Que me quedan muy pocos días Para irme Y ya me están empezando A templar Las piernas A templar A temblar Las piernas Os mando Muchísimos besos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego